y acá está con nosotros el buen Rogelio Robles Douglas Dumas como ha sido bautizado por toda la sociedad ustedes dos por toda esta gran ciudad capital la población total de dos habitantes muy bien, muy bien, un saludo por cierto a mi buen amigo Arnoldo Douglas Álvarez todavía sin casa no, fíjate que ahorita lo que dices de Tijuana es increíble porque no es algo fortuito mira, desde 1993 cuando se dio que el fenómeno del niño que incluso hay una colonia en Tijuana que se llama El Niño y la avenida principal se llama Previsión Social y estaba llena de diablitos me tocó en unos recorridos con el entonces IFE y la gente tendía a diablitos porque no había infraestructura eléctrica no hay infraestructura de drenaje no hay absolutamente nada, nomás dijeron ¿sabes qué? pues te desalojo de un cañón y te mando a un cerro porque los mandaron a un cerro ahí a la colonia del niño y es increíble que pasan administraciones tras administraciones y no vemos que se mejore y como dices tú, el crecimiento de Tijuana está incontrolable esa es la otra cosa porque es una ciudad que es receptora de migrantes entonces se tiene que crecer hacia algún lado el problema es que ya no hay a dónde crecer entonces sí es un gran problema no sé si sea una solución esta propuesta de dividir Tijuana y hacerlo dos municipios estaría raro imagínate que un presidente municipal tuviera unas políticas y otro otras entonces dirías hay una mejor Tijuana o de qué se trata en una de esas la zona ya deja de ser la zona olvidada y marginada o la van a volver una gran ciudad marginada y olvidada sí llena de favelas sí porque no garantiza nada que San Felipe fuera municipio no para nada y San Quintín tampoco San Felipe se encuentra en las mismas condiciones o peor incluso con el tema de la violencia porque ahora es más complicado el apoyo y el respaldo pero bueno Jorge también en el tema del sindicato de burócratas entrevistamos el día de ayer a Selene Cota la aspirante a ocupar el cargo que tiene en estos momentos Manuel Guerrero conversamos con ella y nos dice algo pues que está interesante según el comento es que no cree que haya una verdadera ruptura entre Ricardo Flores y Manuel Guerrero Luna que esto nada más es para maya que es una novela que es puro circo que la intención es otra es confundir a la comunidad el gremio sindical y pues bueno esto es lo que lo que comenta al respecto Jorge vamos a escuchar a Selene Cota un engaño para la es importante que los trabajadores pues yo creo más que ellos que no hay 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 pero para nada creo en que para personarios yo siento que lo hacen para engañar a los trabajadores para hacerles creer que están deslindados uno del otro al final de cuentas tiene el mismo estigma nació ahí ahí sigue y ahí va a seguir hay otro personaje que se adhiere a esta nueva telenovela que están tratando de ellos y pues evidentemente por el mismo temor o no sé cómo le podamos llamar de querer este personaje que tenemos pues bueno no sabemos que realmente está poniendo álgido el tema del gremio sindical sabemos que trae tremendo caos caloneo ahí la tormenta guerrero que es una tormenta como la de tijuana más o menos pero el gremio sindical pues ya sabemos que va dejando poca dos azúcar a su paso y pues bueno la única oposición y entre comillas entre comillas oposición sería pues hasta este momento selene cota no la aspirante y secretaria de la comisión de educación simón del sindicato de burócratas pero además es una oposición fuerte lo que tiene bastante arrastre yo creo que es este resultado también de mucho trabajo de mucho tiempo pero fíjate que en el tema sindical hay algo que no está regulado al menos para el sindicato de burócratas la campaña empezó ahora en noviembre y la elección es hasta febrero o sea la campaña para elegir el secretario general dura más que la campaña presidencial la de gobernador dura 90 días esta va a durar más de 90 días la campaña es increíble para un gremio digo relativamente pequeño y que les importa porque te pongo un ejemplo la elección de dirigencias en el sindicato nacional trabajadores de educación se saca la convocatoria el día 5 del mes y la elección es el día 21 del mismo mes tiene un periodo de campaña de 15 días es que no hay necesidad que sea tan amplio no además lo que genera es un desgaste tremendo una división como vemos y el que paga es el usuario común que va y de repente te das cuenta que todo el mundo está encampañado dentro del ayuntamiento vas y no cuentas a la gente entonces si debería haber hay una regulación con respecto a los tiempos de una campaña para elegir un sindicato un líder sindical no es tanto lo que genera es esto no además los comisiones los comisionados este sindicales también han terminado por ser un una manera de jaloneo entre los líderes ya vemos ahorita aquellos que apoyan a ricardo flores como fueron corridos espacios dice el n que ella no cree no confía porque bueno varias veces se la han aplicado y pues ha terminado este perdiendo no este cuando se han hecho estas alianzas según para ir como candidatos únicos y al final pues terminan haciéndose un lado además a la propia selena pues no le conviene que existan tres candidatos no en este caso otra mujer respaldada por manuel guerrero y el propio ricardo flores y quizá ella que todavía no se define bien si ella quiere contender pero si la van a dejar lo que es que hay un tremendo problema y a raíz de las modificaciones estatutarias de que impuso manuel guerrero señala que obviamente no ley no la quieren permitir no le quieren permitir el no le permiten el el registro como candidata eran 20 21 22 22 secretarías que pudieran concursar ahora solamente son 11 y curiosamente dejaron fuera a la de selene cota según lo que ha establecido lo que comentaba o el argumento que daba por el cual no cree que se haya dado esta ruptura es porque ricardo flores sigue andando en la camioneta del sindicato sigue comisionado no lo han mandado regresar a su trabajo entonces como que está medio sospechoso no este es el argumento que ella establece y pues bueno no vamos a ver porque apenas va empezando este tema de la campaña hasta apenas está empezando esta situación ya traen litichos ya traen pleitos lo que sí es que dentro de morena el tema es importante ambos grupos ya se bañaron de vino tinto y están se vuelve una lucha de poder intestina no dentro de una extensión de la lucha de poder intestina cae dentro de morena seguido más como ves el tema crees que vaya a dar más o que es que se estanque y solamente en estos dimes y directos yo creo que si va a dar para más vamos a ver de repito digo yo creo que todavía está sujeto al litigio porque me ha en 2019 una reforma en materia laboral para precisamente el tema de las elecciones de las dirigencias sindicales el tema es de que ahora cada cada trabajador debe votar de forma libre directa y secreta como si fuera una elección constitucional y entonces eso implicaría el derecho de votar y ser votado también entonces está esta modificación este marroyera que se hizo para decir a bueno si tú perteneces al sindicato pero estás en esta secretaría o tienes tal cartera tú no puedes competir me parece que es completamente ilegal es completamente fuera del espíritu la propia reforma que impulsó morena porque yo siempre lo he dicho creo que es una de las mejores reformas que impulsó este el gobierno de lópez obrador no para darle esta vida sindical darle realmente transparencia no entonces vemos que aquí el líder sindical que además es diputado de morena que además es representante de claudia shaman y que además ahora parece ser que es el representante del próximo candidato a secretario general también pues entonces este está interviniendo me parece que es un acto completamente reprobable y de y miren el problema y es que entre que manuel guerrero está ahí en el congreso del estado y está más ocupado bueno eso esperemos que esté más ocupado en el tema de la glosa el presupuesto y los conflictos internos por la mesa directiva eso eso es realmente esperemos que que también pues bueno entienda que esta elección sindical le va a favorecer a morena o al sindicato mismo si se hace de manera libre porque si no puede venir una cargada en favor de la propia selene o de ricardo quien se inscriba en contra de luisa que es gutiérrez luisa lópez luisa lópez quien bueno ya vimos hemos pasado vídeos de cómo ha sido corrida los que llegó a su casa y su mamá le pregunta quién es quién eres tú soy tu hija tengo 20 años aquí viviendo y no te conozco nos dice benito camacho los panistas que se andan manifestando no se podrán manifestar para que enjuicien a kiko vega o para que no pierdan sus beneficios este salvador sánchez nos comenta y que tenía mucho sube con la entrevista tijuana la violenta manuel guerrero le está jugando guerrero está con marcelo y el tema douglas es el nuevo servidor del departamento de despensas de la secretaria del bienestar en efecto en efecto lo es deberían de ser eso